Y familiares, esperan la entrega del cuerpo del médico de 28 años de edad que falleció esta mañana en la carretera a Masai en un accidente de tránsito. Kevin Arrieta nos brinda mayores detalles en vivo y directo desde Medicina Legal. Kevin, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella y a todos los amigos televidentes que se informan a esta hora a través de Noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Nos encontramos en estos momentos a las 1 y 3 minutos de la tarde afuera de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en donde familiares se hicieron presentes desde horas muy tempranas a este lugar. A la espera pues que le hagan la autopsia y le entré en el cuerpo del médico José Jorge Ernesto Herrera Chávez de 28 años de edad, quien falleció trágicamente la mañana de este jueves a eso de las 5 y 20 minutos de la mañana. Acabé de mencionar que la víctima no tenía hijos, se desempeñaba como médico ortopedista en Cermesa del departamento de Masai y recientemente había culminado la especialidad de cirugía general. Esta mañana, según se conoció, se dirigía a realizar ejercicios a un gimnasio de la capital. El ahora obsiso habitaba residencial Estancia de Santo Domingo. Nosotros vamos a acercarnos donde se encuentran familiares y amigos de la hora obsiso quienes están esperando que salga el cuerpo para trasladarlos pues ya sea a su casa o a una funeraria en donde se realizará su vela el día de hoy para el día de mañana realizarle cristiana sepultura. Buenas tardes, estamos en vivo y en directo para Acción 10. Ustedes ya están esperando el cuerpo. Gracias, gracias. Bueno, ahí tenemos pues declaraciones de uno de los familiares quien no quiere brindar entrevista a este medio de comunicación porque ellos están esperando a ver qué es lo que le dicen, médico forense, que realmente fue la causa del fallecimiento de este doctor. Cabe mencionar que el conductor de la camioneta Hilux es identificado como Francisco Ramón Flores Ugarte, de 39 años de edad, que se desplazaba a exceso de velocidad y según se conoció se pasó llevando un árbol, por lo que perdió el control e impactó en frente del vehículo que conducía José Ernesto Herrera Chávez. Según testigo se encontraba este conductor en estado de ebriedad y a él se le ocupó una arma de fuego. Nosotros pues vamos a dejar parte del ambiente que se vive en estos momentos en las afueras del Instituto de Medicina Legal. Bueno, esto es el ambiente que se vive en estos momentos en las afueras del Instituto de Agricultura. del Instituto de Medicina Legal donde, volvemos a repetir, familiares están ya a la espera que el cuerpo sea entregado por médicos forenses para realizarle su vela y posteriormente el día de mañana, según se conoció, sería enterrado en un cementerio de la capital. Recapitulando, esta información, el joven de nombre Jorge Ernesto Herrera Chávez tiene 28 años de edad, no tenía hijos y se desempeñaba como médico ortopedista en Cermesa del departamento de Masaya. Esta información es lo que tenemos hasta este momento, de esta manera retornamos a estudio. Adelante. 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 Adelante.